Hola, hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer estos dos tipos de flores en papel crepé. Está muy fácil de hacer. Vamos a marcar en el papel, a lo largo mide 50 centímetros, y yo lo voy a estar marcando de 7 centímetros en 7 centímetros. Ustedes llegarían a salir 7, sí, 7 florecitas. Cortamos. Ya les dije la medida de 7 centímetros, después vamos a cortar los extremos de esta manera para que nos quede libre. Ahora, a lo largo, como lo estamos viendo, ven que es del lado más largo, le vamos a pasar estos pequeños cortecitos de aproximadamente un centímetro, un centímetro y medio a lo interior. Y pues hasta a lo ancho, entre más delgadito queden, mejor. Bueno, ya ahí tú te darás cuenta, depende de cómo te gusten. Vamos a amarrar un hilito justamente en el centro, y ya de esta manera vamos a empezar a extender todos nuestros cortecitos y a darle forma a nuestra flor de zempasuchi. Esta es una forma, ahora vamos con la siguiente. Igual, con el mismo papel crepé vamos a marcar un círculo con algún molde que tengas a la mano. Bueno, después de esto, esta manera la estoy utilizando yo, dibujándole estos pequeños solanes como si fueran una flor. Esto es opcional, también lo puedes hacer simplemente nada más con el círculo, lo recortas y listo. Puedes fijar el centro con una aguja y un hilito, yo en esta ocasión utilizo una grapa para más rápido. Y también vamos a hacer pequeños cortecitos como lo estamos viendo, todo alrededor de nuestra flor. Así de aproximadamente un centímetro hacia el centro. Y pues igual como en el otro, ya dependiendo de cómo te guste, yo creo que si este, entre más delgaditos queden, mucho mejor. Ya lo estamos uniendo capa por capa y lo vamos expandiendo bien para que vaya tomando forma. Igual, capa por capa queda mucho mejor, la primera desesperé y lo hice ya todo. Ya de esta manera es tan.